vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo como suele ser habitual en este canal otra alternativa al metajuego un mazo que no está jugando prácticamente nadie este es un mazo que puede tirar más hacia el control o menos hace el control y os traigo la versión menos control era de todas porque está plagada de criaturas y de interacción o sea decir todos los turnos tú vas a estar haciendo cosas con lo cual es un mazo que es divertido de jugar sobre todo a los que os gustan jugar mazos pues son más dinámicos y que bueno si queréis también podéis hacerlo más controlero quitando algunos elementos de criaturas por ejemplo y pues metiendo más elementos de anti criaturas así es sencillo orzo mid range que como digo bien podría ser mazo de control y ya en el próximo día os traeré en un próximo día os traeré otra versión de este mazo pero más control era no con el planeswalker kaya que por cierto aún no mostré de aquí al canal y que os traeré próximamente cuál es una de las mejores cartas de este mazo y que quizás más sentido le da a la estrategia pues mira yo os diría que la carta más molona del mazo es el ejemplar de serra vale es como digo lo que lo convierte en un mazo mid range el ejemplar de serra por cuatro es un 3-4 buena ahí no destaca demasiado hay muchas criaturas con estadísticas similares e incluso mejores no lo importante es que te permite rejugar de tu cementerio cualquier permanente de coste 3 o menos y llevamos montones de permanentes de coste 3 o menos así que es muy aprovechable en este sentido además da dos vidillas siempre que ese permanente muera no luego ya se exilia pero bueno lo habrás aprovechado bastante entonces el ejemplar de serra que es una carta muy divertida y muy bonita es una carta que ha visto bueno poco juego podría morir en estándar de vez en cuando ha aparecido y no precisamente en mazos de ángeles sino en mazos más de este estilo mazos con buenas sinergias de cementerio es una carta súper divertida como digo en ese sentido vamos a ver qué podríamos aprovechar con ejemplar de serra antes de continuar inspector novato va a morir vale es un 2x1 muy bueno ficha de pista un 1-2 por 1 es una carta para ganar tiempo para ir desarrollando tu partida para ir desarrollando tu mesa y además que puedes jugar desde el cementerio con ejemplar de serra osificación qué va a ocurrir pues que te la van a descartar de la mano que te la van a destruir que te la vas a descartar tú porque tú puedes descartarte tus propias cartas también de la mano que te la yo que sé que te hayan dequeado que te hayan molido del mazo al cementerio también la puedes jugar con ejemplar de serra además es un removal espectacular por sólo 2 de maná estábamos habituados a que este removal costase 3 pues este cuesta 2 la única pega es que hay que ponerlo sobre una tierra básica pero ya está no es una pega grande realmente es muy buena esta osificación vale luego qué más tenemos que haya ido al cementerio pues por ejemplo nos puede haber matado perfectamente un loran del tercer camino y diréis oye esto por qué llevas esta cosa esta cosa destruye los encantamientos de laboros con vogue destruye artefactos buenos que hay por ahí en el formato esta carta es mucho mejor de lo que parece así que es una carta que funciona muy bien te la van a matar en un bloqueo un ataque lo que sea esas cosas que os he dicho por la poder rejugar otra vez muy buena esta carta y mejor de lo que pueda aparecer en el metajuego funciona súper bien restauración de ganjo otra carta de coste 3 o menos que igual te la van a matar te la van a destruir te la van a descartar la van a de que te la van a moler o de quedar como queréis decirlo o la vas a descartar tú mismo no entonces la vas a poder recuperar con ese ejemplar de ser esta carta es buenísima es un poco lenta pero te da justo lo que el mazo necesita llanuras te da reanimar del cementerio por cierto también esta también reanima permanentes de coste 2 o menos o sea es decir vas a poder recuperar las cartas que hemos dicho antes desde el cementerio y es la carta que descarta y además un 3-4 vigilancia que siempre que ataque bloquea te pone otro toque en 1-1 es una maravilla es una carta súper buena para este mazo seguimos anuncio de la boda otra carta que es objetivo del rival o sea es decir el rival te la va a destruir descartar etcétera etcétera pues otra carta que es muy buena esta sí que es buena contra todo contra control porque vas a llenar la mesa de tokens que luego van a representar una amenaza porque van a ser dos doses a largo plazo no y el rival va a tener que moverse le vas a obligar a gastarse esa ira de dios en su turno gastando todo su mana por tanto por tanto dándote vía libre a que tú juegues tus hechizos poderosos contra agro es buena porque va a poner tres bloqueadores dándote tiempo no para juntar esas cartas buenas es una carta excepcional y que también puedes rejugar con ejemplar de serra ahora llegamos ya a las cartas que no puedes rejugar con ejemplar de serra hablemos de los removals por ejemplo vale un removal rápido de poner las armas no sé si lo sabíais pero esta carta hace ganar tres vidas al rival no a ti al rival cuidado con eso que la gente se confunde mucho con esta carta muy buena tremendamente eficiente llevamos casi todo llanuras en este mazo si os fijáis el mazo es blanco negro es una orzo pero solamente lleva dos pantanos de acuerdo y luego las callejuelas ensombrecidas cuentan como pantano dan mana negro pero también cuentan como llanura entonces llevamos 14 llanuras más los cuatro escaparates de la oscura con los cuales normalmente te vas a buscar llanura también y los cuatro campos de ruina que te van a ayudar a buscarte llanura o el pantano si lo necesitas y que además son cruciales en este metajuego porque hay montones de tierras que se convierten en criaturas y son buenas y se juegan mucho no así cojito que los campos de ruina son cruciales son importantísimos vale que más tenemos de removal de removal tenemos una virtud de la perseverancia menos tres menos tres y ganas dos viditas carta excepcional y luego bueno más adelante la puedes jugar como encantamiento tenemos muchas criaturas no la verdad es que no pero son buenas vale recuperar del cementerio un ángel o un loran o cualquiera de las otras que trabajemos que son los inspectores novatos no está mal del todo no bien más removals tenemos también dos copias de despoblar llamamos un par de copias de ira de dios la propia emperatriz arante que es un plinx walker excepcional del cual no voy a seguir hablando porque hemos hablado tantas veces es la mejor carta de estándar poderosísima buenísima cuatro copias de ella por supuesto tenemos también llamas ya no hay más anticriaturas a partir de aquí las cartas buenas del mazo aclazot aclazot es bueno contra bueno es buenísimo contra agro porque tiene vínculo vital que te lo más bueno al atacar descarta cartas pone tokens y si te lo matan no pasa nada se convierte en tierra y más adelante puede volver otra vez el aclazot lo cual lo hace bastante bueno también contra control si control te lo destruye dices pues no pasa nada ya lo recuperaremos más adelante otra carta buena que llamamos desgarar el multiverso con este desgarar el multiverso podemos recuperar del cementerio del rival y del nuestro criatura plinx walker o sea es un dos por uno eligiendo nosotros las mejores cartas y nosotros tenemos cartas muy buenas también no llegas a siete tierras muy fácilmente en este mazo vale así que no hay problema errante eterna un plinx walker brutísimo que también pues lo hace todo no el sacar una bueno exiliar criatura o artefacto del juego y devolverlo al juego puedes usarlo para tus criaturas que tienen habilidades de entrar en juego o para exiliar un token para siempre del rival o para yo que sé para mil cosas no además es difícil de atacarla y matarla atacando creo que estos dos dañados veces como win condition también vale y tiene un pequeño efecto ira de dios que tampoco está nada mal y dos copias de guarda del santuario esta carta es excepcionalmente buena mucho mejor de lo que parece a simple vista hasta que no la juegas no te das cuenta de lo buena que es la puedes jugar y robar carta automáticamente y poner un toque no sea realmente por seis de maná pones un 55 vuela un 11 y además robas una carta por seis de maná me parece bastante buena pero también puedes quitarle contadores a planes walkers puedes quitarle contadores por ejemplo a tu emperatriz errante oa tu errante eterna llevamos dos errantes por cierto y seguir haciendo su habilidad cada vez que ataque y luego es muy difícil de matar porque tienes escudo vale entonces una carta muy buena mucho mejor de lo que parece cuando toca mesa te das cuenta de lo buena que es este es el mazo mazazo divertidísimo buenísimo lo vais a ver ahora en las partidas como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo lista del mazo para que lo podáis exportar a mágica arena una cosa importante mucha gente no habrá llegado hasta aquí pues se van a perder antes de empezar con las partidas mucha gente se salta esta parte vale así que bueno pues se fastidian ve de los vídeos completos lo voy a decir más vídeos tranquilo lo voy a repetir en todos los vídeos vamos a hacer durante este mes de marzo un concurso de creación de cartas cosa que no hemos hecho nunca aquí en el canal primer concurso de creación de cartas aquí en el canal hemos hecho muchos concursos hemos hecho concursos de dibujos hemos hecho concursos de relatos estuvo súper guapo si los buscáis por ahí por youtube ponéis magiblioteca concurso encontráis los dos concursos que hemos hecho dibujos el concurso que hemos hecho de relatos bueno entonces vamos a hacer un concurso de creación de cartas os doy libertad absoluta para crear la carta que queráis la vais a votar vosotros o sea vosotros vais a votar a los ganadores así que va a haber códigos de regalo voy a decir los premios de acuerdo tengo siete códigos de seis sobres de la última colección de magick arena vale la última colección de magick que es los asesinatos de la mansión carloff asesinatos en la mansión carloff vale pues tengo siete códigos de premio para los siete primeros concursantes vosotros vais a votar quién va a quedar primero segundo estrojo cuarto entonces no sé cuántas cartas vamos a recibir y cada jugador cada mejor dicho cada concursante puede participar con una carta vale entonces tenéis que enviarme una carta al correo que bueno os lo voy a dejar aquí en pantalla va a aparecer ahora magic blog pk arroba gmail.com poniendo de de eso pues de poniendo en el título del correo concurso de concurso de creación de cartas y me mandéis la carta una imagen de la carta crearla como queráis podéis dibujar la mano sería estaría guapísimo que alguien hiciese la carta a mano y mandase la carta dibujada a mano podéis hacerlas con inteligencia artificial si queréis van a ser una chapuza porque lo de la inteligencia artificial de momento de momento yo creo que por muchos años o décadas no vale para nada podéis hacerlo con hay miles de páginas web en bueno miles no pero hay unas cuantas en internet que crean cartas de forma digital de magic así que podéis utilizar las podéis hacerlo como os dé la gana vale como queréis la carta me mandáis una carta por persona y ese correo va a incluir vuestro nombre y apellidos de acuerdo y va a eso es en privado de acuerdo vuestro nombre y apellidos no va a ser público y vuestro nick vale vuestro mote o apodo con el cual queréis aparecer en el concurso vale lo digo para mantener privacidad de todos pero yo quiero también controlar cuánta gente participa y que nadie me mande varias varias cartas y participa varias veces en el concurso o al menos mitigar esa posibilidad entonces de momento los premios como os digo para los siete primeros del concurso va a haber un código de seis sobres de asignatos a masión carloff y luego para el ganador va a haber un premio más grande que anunciaré más adelante vale porque aún no tengo decidido estoy hablando con patrocinadores a ver si alguien me quiere patrocinar y dar algo gordo y bueno y si nadie ningún patrocinar me quiere dar algo gordo pues lo pondré yo de mi bolsillo algo gordo chulo para el que gane el concurso entonces como os digo el día 30 marzo tiene 31 días verdad sí marzo tiene 31 días el día 31 de marzo publicaré todas las cartas y publicaremos una encuesta para que la gente vote vale esas cartas y la ganadora pues bueno pues llevará ese premio gordo además de un código de seis sobres de asesinatos en la mansión carloff y en los seis siguientes jugadores los seis siguientes concursantes llevarán otros seis códigos de asesinatos en la mansión carloff así que bueno venga va no me enrollo más lo anunciaré más veces así que tranquilos vamos a por esas partidas bueno mano inicial un poco complicada por las tierras incoloras y el pantano él es un mazo basado en llanuras vale así que los de poner las armas no son muy buenos con una sola llanura pero con los campos de luna podemos buscar más llanuras sale el rival robaremos más llanuras así que bueno vamos a caernos la yo creo que contra agresivo nos podemos defender contra doble de poner las armas y además que el oponente creo que ha hecho dos mulligans no y quizás incluso este loran del tercer camino lo podemos aprovechar contra algún artefacto o encantamiento bueno la verdad es que vale monored monored bueno no a lo mejor no a lo mejor es boros con vogue no está mal y nos robamos encima la segunda llanura que necesitábamos contra boros con vogue os recomiendo intentar eliminar siempre todas sus criaturas porque es como te gana juntando muchas criaturas en mesa y atacando con todas de golpe si tiene pocas no puede hacer grandes ataques y tampoco puede convocar el caballero errante de ellos que es una de las piezas claves de su estrategia veis da igual un poco lo que hagas nos acaba de meter tres criaturas de golpe en mesa y aquí la cuestión es una pena porque el artefacto lo quería romper con loran del tercer camino y ahora la cuestión la pregunta es si gastar el de poner las armas en uno de los tokens o no es un poco tonto pero lo voy a hacer lo voy a hacer porque lo que digo limitamos la cantidad de criaturas que junta en mesa de modo que no va a poder hacernos sus burradas vale pega con estos dos y además como el turno anterior dejó maná blanco y rojo dejó maná blanco disponible digo pues no tiene nada más y parece que hemos acertado vale parece que hemos acertado y aquí viene una gran cuestión anuncio de la boda o la restauración de ganjo creo que vamos a empezar con anuncio de la boda para empezar a poner ya tokens bloqueadores en mesa que nos va a venir bastante bien y la restauración de ganjo es obviamente pues sí que tenía tenía eso no sé si lo tenía o lo ha robado pero bueno el caso es que la restauración de ganjo sí que es cierto que a largo plazo es mucho mejor pero a corto plazo es peor entonces bueno prefiero tener bloqueadores ya desde ahora el rival solamente lo único lo único que va a hacer el oponente en esta partida es atacar 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 todo el rato entonces bueno vamos a bloquear no es si su objetivo es atacar 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 el nuestro va a ser bloquear 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 voy a guardarme loran del tercer camino para un momento mejor vale para un momento por ejemplo en el que haya algún artefacto o encantamiento en mesa y el rival los lleva de hecho por eso jugamos loran en parte y vamos de momento simplemente a desarrollar un poquito la mesa vamos a tardar un turno de más en como digo en darle la vuelta a esta saga bueno por cierto no me he fijado tiene un mirex donde sea el mirex aquí está no me he fijado lo ha jugado creo que el último turno ese mirex también es un pequeño problema por la cantidad de criaturas que nos va a poner voy a ir voy a bloquear al mirex bueno al token de mirex al ácaro pirexiano porque nos pone contadores de veneno seguro que él no los va a usar para nada pero mira es una segunda win condition que prefiero no darle ya me está lastimando mucho con estas vidas como también para que me fastidie con las otras vidas de todas maneras aquí voy a descartarme campo de ruina así nos aceleramos un poquito es un rampeo esta carta es muy buena poder descartarte una carta de la mano en el segundo episodio de la saga y jugar de tu cementerio un permanente de coste 2 o menos que puede ser tierra o cualquier otro permanente de coste 2 o menos bien vamos a de momento yo creo que bueno jugar tierra obviamente de turno vamos a jugar otra restauración de iganjo como digo de momento el loran la loran o loran o lo que sea esto hay que guardarlo por si nos juega alguno de los encantamientos que dopa a sus criaturas y podría haber jugado esta llanura que me acabo de poner en mano vale tenemos muchas tierras pero bueno no pasa nada no pasa nada esto se da la vuelta por cierto además ya nuestros tokens son 3-3 y aquí vamos a bajar como mínimo a 8 de vida si es que no tiene algo más el oponente quizás el siguiente turno tendremos que jugar al loran simplemente para tener otro bloqueador adicional vale la buena noticia es que nuestro 2-2 ahora sobrevive tras este bloqueo y que además también entra la arquitecta de la restauración con lo cual tendremos otro bloqueador más todavía tenemos 8 de vida y parece que la cosa pinta medio bien hay que romper el mirex vamos a romperse ahora en el siguiente turno antes de que nos siga lastimando veterano lunarca vale juegas muchas más criaturas por si si que las juega vale ahora mismo con solamente 8 de vida que tenemos si juega reclutador de imodane en cualquier momento vamos a estar bastante wow con reclutador de imodane nos gana ahora mismo ya garantizado con todos esos tokens sabéis lo que ocurre ahora que nos topdequeamos un removal masivo no nos hemos topdequeado un removal masivo podríamos vamos a hacerlo de antes vale vamos a descartarnos una carta para poder reanimar permanente de coste 2 o menos vale y es delicado el tema el tema de jugar esta loran del tercer camino ahora si ganamos un bloqueador que es que necesitamos realmente con 8 de vida si lo vamos a tener que jugar vamos antes de nada a romper ese mirex antes de que ponga más tokens y cruzar de 2 porque nos vamos a quedar con muy poquitas vidas y ahora mismo si el rival se topdequease alguna de las cartas tendría que haber cogido pantano eh me he equivocado por tener doble pantano que lo vamos a necesitar bueno lo podemos buscar el siguiente turno pero ya digo ha sido un error he clicado y se ha bugueado no he clicado llanura sin pensarlo y no era el pick no era el pick en absoluto bueno pues tenemos que jugar esto desgraciadamente no hay artefactos ni encantamientos que queramos romper en mesa así que bueno no hemos jugado tierra de turno la vamos a jugar y no vamos a atacar el tiene 4, 5 y 3, 8 atacantes nos pasan 5 de daño y como digo si justo se topdequea cualquiera cualquier cosa que dope sus criaturas hemos perdido ya sea reclutador de Imodane o el encantamiento que da más uno más uno las criaturas también nos ganaría ahora bien si nosotros enderezamos y top de 4 y 3 estoy pensando con todo el mana que tenemos si activar el campo de Runa antes de robar para mejorar nuestro robo sacar una tierra del mazo voy a sacar un pantano de hecho yo creo en nuestro mantenimiento ahora bien si ataca con estas y pierde 3 criaturas ponemos criatura con la arquitecta de la restauración tenemos media partida en el bolsillo porque ya si tendríamos bloqueadores suficientes o sea yo creo que nos ha topdequeado algo porque lo habría jugado instantáneamente y nos habría atacado con todo así que bien efectivamente parece que hemos tenido suerte en ese sentido vale vamos a destruir la tierra doble roja blanca que tiene con lo cual buscamos un pantano tendremos 6 manas y podremos jugar cualquier hechizo del mazo vale con esas 6 tierras ahí está el segundo pantano que lleva el mazo solamente lleva 2 pantanos básicos luego si que lleva más mana negro por ejemplo con las 4 callejuelas vale y robamos la carta de turno dame algo bueno por favor una tierra justo lo que estaba deseando vale lo bueno es que podemos atacar vale y poner un token ya bloqueador y como esto no se gira a atacar pues esa ventaja que tenemos e incluso este tampoco se gira a atacar si nos bloquea el loran del tercer camino también nos sirve lo que no voy a hacer es robar con loran del tercer camino vale porque le estaríamos dando fuel al oponente vale buena noticia jugamos otra tierra vale él tiene 8 atacantes nosotros tenemos ahora mismo ya 5 bloqueadores por tanto aún estaríamos perdidos 9 vidas estaríamos perdidos en el caso de que se robase el reputador de Imodane ¿verdad? sería letal creo y seríamos también estaríamos muertos también si jugase creo que el encantamiento este encantamiento el problema que tiene es que nos mata una de las criaturas nos lo mata a un arquitecta de la restauración vamos a ver si ataca de nuevo debería atacar al menos con 3 criaturas aunque ya que te pones a atacar atacas con todo y entonces ponemos otro bloqueador y el siguiente turno todas sus criaturas pegan uno más lo que pasa es que aquí él lo pierde todo y esa parte esa parte es la que más nos interesa a nosotros perdemos 4 vidas nos quedamos con 5 pero confío en que topdequeemos algo que nos pueda servir aquí nos quedamos con 5 bloqueadores y él se queda con solamente 4 atacantes ¿vale? ah bueno puede rejugar el fantasma luminoso cuidado con eso como voladora podríamos no haberlo bloqueado ahora que lo pienso habría sido mejor no bloquearlo porque esa voladora nos molesta un poco ¿vale? podríamos robar carta con Loran del tercer camino seguramente la vayamos a aprovechar más nosotros que él pero no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar porque es una jugada muy peligrosa aquí la parte positiva como digo volvemos a atacar con las que tienen vigilancia ponemos otro token y quizás me estoy dando cuenta que no debería haber atacado con 2 criaturas debería haber atacado solamente con una criatura para que el anuncio de la boda en lugar de darme de robar carta me diese criatura token para tener más bloqueadores tenemos 6 bloqueadores y él tiene solo 5 atacantes y tenemos 5 vidas la parte positiva es que su mazo es muy sencillo es muy simple lo único que haces es atacar la voladora nos la comemos eso sí quizás deberíamos empezar a plantearnos buscar una respuesta a esta voladora nosotros tenemos varias voladoras y tenemos también la posibilidad bajamos a 3 de vida sí yo creo que vamos a tener que robar con Loran del tercer camino es un pelín arriesgado pero lo voy a hacer lo voy a hacer para el oponente objetivo y tú dice vale pero creo que tenemos más outs nosotros más posibilidades que él robando una carta extra vale y ya hemos robado uno de esos outs así que genial vamos a sacar tierra del mazo además ganamos una vidita subimos a 4 aquí vamos a ganar otras 2 viditas buscamos una llanura bien vamos a matar la voladora como os decía tenemos criaturas en el mazo en el cementerio mira ni siquiera tenemos criaturas en el cementerio esto reanima de cualquier cementerio podríamos reanimar una criatura suya podríamos reanimar tiene alguna de las que ganan vidas no tiene solo esa criaturilla entonces no me interesa mucho esta carta la verdad vamos a atacar simplemente con una de las dos vale porque vamos a poner dos tokens con anuncio de la boda y yo creo que ahora ya sí que tenemos la partida completamente controlada y ganada con esas 6 vidas y le hemos dado una carta al oponente tiene 3 cartas en mano nos puede ir a la mesa de criaturas pero nosotros vamos a poner otras 2 criaturas adicionales este turno y no merece la pena la virtud de la perseverancia él tiene una única criatura en el cementerio muy mediocre bueno no está mal porque es un 2x1 y nosotros no tenemos ninguna criatura directamente a ver el rival está pensando demasiado miedo creo que tiene unos refuerzos decididos en mano y un reclutador de imodane creo que eso es lo que está ocurriendo así que bueno tiene 4 atacantes nosotros tenemos 3 y 3, 6 y unos 7 y 2, 9 bloqueadores vamos súper sobrados en ese sentido y de hecho el siguiente turno como le quedan 12 de vida podemos incluso plantearnos el atacar con todo para ganar la partida Shokenzan no tenía unos refuerzos decididos pero tenía otra carta que ponía 2 criaturas en mesa de golpe aún así solo tiene 6 atacantes y nosotros tenemos 9 bloqueadores y el siguiente turno si atacamos con todo todavía no nos merecería la pena yo creo vale otro caso del portal express sus criaturas van a pegar un poquito más pero no son más criaturas lo cual es importante nos mata la arquitecta vale ¿creéis que nos merece la pena seguir robando cartas? es que da la sensación de que como que nosotros le sacamos más ventaja al robar cartas que él ¿verdad? yo creo que sí yo creo que nos merece la pena ¿eh? vamos a seguir robando cartas cualquier cosita que robemos nos va a poner más por delante parece que estamos sacando más ventaja que él pues vaya partida complicada contra una poros con bug que por cierto ha hecho mulligan a 5 y mirad como se nos está resistiendo a ganar la partida ahora mismo si atacásemos con todo el simplemente bueno podría bloquear lo suficiente y todavía lo sobrerían 2 o 3 criaturas y nosotros perderíamos todos los bloqueadores por tanto perderíamos la partida creo que voy a robar ¿eh? con Loran del tercer camino además tenemos jugadas muy muy sobresalientes emperatriz errante ejemplar de serra despoblar otra Loran que rompería sus encantamientos al menos uno de ellos la errante eterna también nos valdría a clazot a clazot sería bastante bastante bueno la guarda del santuario la verdad es que tenemos muchos muchos outs con que robemos cualquier carta casi cualquiera nos valdría para marcar otra vez un poquito más de ventaja ¿no? vale a ver el rival ha sacado un mana rojo está pensando desde hace media hora con subboros con bug un mazo que es juego bicho juego bicho juego bicho que te pego con todo o sea no es un mazo muy complicado de jugar no sé a qué le está dando vueltas pero me está dando miedo que saque un mana rojo y esté como pasando el cursor por encima de todas sus cartas ¿estos son artefactos? no, no son artefactos estaba pensando digo espérate a lo mejor todavía no, no los tokens del mirran del mirran ya se fueron ¿no? los tokens de acaro pirexiano trasgo pirexiano espíritu ah vale, vale le estaba convocando un caballero errante de Eos que le da otras dos criaturas más si tiene suerte solo ha convocado con tres lo suyo es convocar con cinco pero es que no podía convocar con cinco porque como os digo si convocase con cinco posiblemente sí que teníamos daño al mirar lo que se acaba de robar pum pum nos gana la partida con eso pues yo soy muy valiente voy a robar igualmente pensad que además ponemos otros dos tokens bloqueadores tú robas carta y yo también robo carta ahí viene ese ejemplar de serra ahí viene otro inspector novato así que son buenas noticias vamos a jugar el ejemplar de serra hemos dejado enderezados dos manas negros no pasa nada y aquí podemos hacer restauración de ganjo o ganar vidas con escaparate de la oscura es mejor ganar tres vidas con escaparate de la oscura una de entrar en juego y otra de la habilidad que le confiere el ejemplar de serra vale entonces buscamos otra llanura más que entra girada jugamos el inspector novato vale que no puede atacar por cierto ponemos otros dos tokens más podemos robar carta ahora por si robásemos algo bueno jugarlo también y otro escaparate de la oscura vale entonces no podemos atacar sencillamente estoy un poco asustado aunque yo creo que es cuestión de tiempo que acabemos sobrepasando completamente al rival nuestras criaturas vuelven a crecer una vez más y ponemos dos tokens tenemos 5 6 10 12 bloqueadores él tiene 3, 4 y 2, 6 y unos 7 atacantes estamos muy sobrados de momento en cuanto a criaturas y podemos el siguiente turno por ejemplo recuperar una restauración de ganjo del cementerio mientras conservemos el ángel y ganar otra vida con escaparate de la oscura o jugar escaparate de la oscura del cementerio y ganar 3 vidas adicionales cualquiera de las dos opciones me parece que es bastante bastante positiva bastante buena él se dopa con caso del portal express nosotros nos turbodopamos con anuncio de la boda como se nos está resistiendo aquí la partida está siendo muy dura esta partida posiblemente con el Loran sigamos robando cartas y sigamos sacando esta ventaja porque yo creo que la ventaja siempre nos va a poner a nosotros por delante de la ventaja que pueda obtener el rival porque su ventaja es muy simple es pues bicho, bicho, bicho pero es que fijaos yo puedo tirar una ira de dios y mato todo y además juego luego un bicho o lo que sea tenemos mucha ventaja demasiada ventaja el rival se ha dado cuenta de que por cada criatura que él pone yo pongo 3 o por cada criatura que él pone yo tiro una ira de dios o acabo robando alguna de las cartas poderosas del mazo así que bueno una primera partida que se ha largado un montón pero ha estado guapa ha estado guapa y el rival ojo muy meritorio mulligan a 5 o sea que cuidadito cuidadito con eso que esta partida se nos podría haber ido completamente si no hubiese hecho el rival mulligan a 5 bueno sale el rival en esta ocasión y la mano que tenemos uff es un pelín lenta me la voy a quedar porque tenemos una ira de dios de cuarto turno y anuncios de la boda y si sale muy rápido y agresivo espero llegar vivo a ese turno de momento parece que va a estar complicado de momento empezamos ganando una vidita por aquí uy o no quizás nos interesa ganar un bloqueador vale y ahorramos unas pocas viditas y de segundo turno no hacemos el escaparate de la oscura nos falta todavía la cuarta tierra pero digo yo que la robaremos de aquí al cuarto turno y el doble anuncio de la boda nos va a venir muy bien por todos los bloqueadores que nos hacen ganar un montón de tiempo no sé qué está pasando que nos estamos encontrando en Boros Convoke llevo una semana que casi todo el rato juego contra control pero desde ayer casi todo lo que estoy jugando es contra mazos agresivos tipo Boros Convoke y cosas del estilo se va a hacer un montón de daño con las Painlands qué lástima que estemos jugando un mazo así que no es agresivo y que va a tener pues le vamos a dar toda la libertad del mundo creo es tentador el tema de robar la ficha de pista pero tenemos que jugar el escaparate de la oscura y aguantar simplemente bloqueando este turno fijaos lo que tiene tiene un ataque buscamos un pantano vamos a buscar un pantano dado que tenemos otra llanura más en mano tenemos suficiente para jugar las cartas de la mano y ya podríamos encontrar el segundo pantano incluso con el campo de ruina o la tercera llanura si la quisiéramos vale aquí si el rival uff madre mía vaya salida ha salido súper rápido muy agresivo tenemos que bloquear sí o sí para no perder de hecho nos ha puesto el más uno más uno adicional del Jotiano de primera línea y nos quedamos con nueve de vida en nuestro segundo turno está genial en el segundo turno quedarte con nueve de vida es maravilloso y estamos prácticamente perdidos anuncio de la boda para hacer un bloqueito nos van a pasar cuatro puntos de daño salvo que tenga algo más entonces ya nos morimos claro lógicamente y el siguiente turno despoblamos y a tocar madera cruzar dedos para ver si a partir de emperatriz errante podamos remontar esta partida con esas dos viditas que nos va a dar por ejemplo ahora cualquier encantamiento ya sea el caso que nos mata el bloqueador o el que da más uno más uno y hace daños adicionales nos va a ganar la partida automáticamente no tiene nada que pensar o sea es un mazo en el que es puro brainless o sea juego bichos pego juego bichos pego no tiene mucho que pensar el rival no sé por qué estar tanto rato ahí pensando o sea si tienes el encantamiento lo juegas y no lo tienes atacas así de sencillo bueno si tienes el encantamiento lo juegas y atacas y si no lo tienes pues no lo juegas y atacas pero está pensándoselo mucho de verdad me imagino que tiene un caballero errante de EOS y se está planteando la posibilidad de de jugarlo o no ah pues no el ataque con el yo tiene de primera línea es quizás el ataque más fácil de todos por eso me extrañaba que no lo hiciese vale ¿qué hacemos? bloqueamos a un 2-2 o bloqueamos a un 1-1 vamos a bloquear un 2-2 porque vamos a tirar la ira a continuación nos quedamos con 4 de vida y hay varias cartas que le dan la victoria criaturas con prisa o criaturas que puede jugar a velocidad instantánea una cosa positiva es que después de tirar la ira de EOS nosotros al final del turno ponemos un tokencito de la anuncia de la boda o sea que tendremos un mínimo bloqueador vale defensor cuanto más bicho juegue mejor para nosotros un dañito ahí tiene las 3 tierras que tiene le dan vida o sea le dan mana a cambio de vidas ya tiene 15 se va a suicidar solo vale de acuerdo bueno puede jugar esto con prisa por cierto desde el cementerio si luego vas a ver se lo bloqueo si yo vas a ver lo que iba a hacer se lo habría bloqueado y bueno pues este despoblar nos da la vida literalmente durante un turno más vamos a ver si tenemos mucha suerte y con esta emperatrizarante ganamos esas dos viditas le exiliamos un atacante y empezamos a remontarlo bueno son los bloqueos de uy esta es muy buena pero vamos a tener dos bloqueadores que le exiliamos con la emperatrizarante la que ah vale espérate esto lo cambia todo hay que matar hay que exiliar la evangelista el problema es la voladora lo que pasa es que la voladora la podemos matar al siguiente turno nos puede hacer un daño dos daños uff espérate y luego esto pone otra voladora vale vamos a hacer lo siguiente ya sé que un poco me un poco no bastante me me gustaría buscar una género con esto también vale pero creo que no creo que hay otras cosas más prioritarias que pena no haber robado tierra verdad dificilísima decisión realmente si comernos dos daños del murciélago yo creo que no creo que lo que vamos a hacer es emperatrizarante para exiliar el murciélago con la emperatriz y bloquear la evangelista que pondrá otro murciélago que podremos matar con el de poner las armas al siguiente turno pero por razones de eficiencia del maná lo vamos a hacer de esta manera él ya sabe lo que viene vale cuatro de maná he estado pensando una hora él ya sabe que tenemos la emperatrizarante es la mejor carta de estándar posiblemente y y todo este tipo de mazos con blanco la juegan todos los mazos que no sean súper rápidos como el suyo que lleven blanco van a llevar a emperatrizarante llamada de la vida de guerra vale malas noticias daños adicionales que vamos a recibir vidas que necesitamos ganar vale la parte positiva aquí es que podemos bloquear todo bajamos a tres de vida y ganamos dos vidas con la emperatrizarante vale él ya sabe lo que viene a ver a quién le da el más uno más uno el murciélago vale entonces ya sabemos a quién le vamos a hacer el objetivo con la emperatrizarante exiliamos el murciélago que de hecho representaba daño letal y bloqueamos las otras dos criaturas vale he estado pensando incluso hacer el de poner las armas sobre mí mismo para ganar vidas vale esto hay que matarlo 100% real no fake vale y ahora la cuestión más anuncios de la boda poner token hay que tener un bloqueador porque él tiene criaturas con prisa vale yo creo que hay que poner un bloqueador porque él puede tener criaturas con prisa pero también una emperatrizarante con dos contadores significa que eventualmente podríamos utilizarla para ganar dos vidas exiliando una criatura que esté girada así que vamos a hacer otro anuncio de la boda como os digo para tener el bloqueador y tenemos que esperar esta restauración de ganjo madre mía que partidas más horribles contra boros con bug que encima se alargan queremos otro despoblar no, ya no ya no necesitamos despoblar porque ya no hay criaturas en mesa hay muy poquitas lo que necesitamos es ganar vidas esto cada turno va a representar una vida adicional que vamos a perder vale eso es muy buena noticia de hecho podemos empezar a plantearnos incluso exiliar nuestras criaturas con la emperatrizarante voy a atacar así de loco estoy estoy loquísimo al rival le quedan 11 de vida al tonto con las painlands que tiene y vamos a buscar llanura con esta restauración de ganjo jugamos tierra de turno jugamos inspector novato y pensad que el siguiente turno vamos a poder vamos a seguir poniendo token nuestras criaturas van a seguir creciendo y aquí no sé si poner otro bloqueador más podríamos exiliarnos criatura para ganar dos vidas pero mira voy a poner otro contador más en este caso al inspector novato y vamos a esperar un turno más para ganar vidas con la emperatrizarante vale de bloqueadores tenemos de sobra con 4 de vida creo que nos lo podemos permitir vale son 2 daños que nos hace vale de la llamada y de guerra y ahora si tendremos que utilizar la emperatrizarante para matarnos una criatura girada nos quedamos solamente con 2 de vida aquí hay que ganar 2 vidas hombre si justo tiene otros refuerzos decididos me haría bastante daño nos va a matar una criatura vale no pasa nada tenemos más robamos carta por aquí por cierto en el cementerio tenemos cosas que podríamos querer reanimar uy por ejemplo querría reanimar esta osificación si vamos a reanimar la osificación para matar un token es que aparte de la oscura nos da también una vidita adicional no sería tontería pero creo que está mejor matar una de sus criaturas por ejemplo tendría que haberle quitado el token por cierto por si nos rompiese el encantamiento en un futuro bien entonces voy a atacar con la criatura más pequeña que tenemos espérate con la más grande porque nos podría bloquear y entonces no podríamos ganar las vidas que necesitamos ganar voy a atacar con la criatura más grande que tenemos tenemos casi daño de tal cuidado que le quedan 9 de vida vale desgraciadamente tenemos que hacer esta terrible jugada espantosa si para ganar 2 viditas vamos a a jugar tierra tierra de turno para sacar maná de las incoloras aunque va a ser irrelevante porque nos va a sobrar un maná con el que no podemos hacer prácticamente nada y robamos carta con guarda del santuario y nos sale otro campo de luna y ponemos otro bloqueador más nuestras criaturas crecen y representamos daño letal al siguiente turno con 4 vidas que te has robado que te pueda dar la partida si varita de goldaren son 2 daños y una carta que no va a poder robar con la ficha de sangre porque no le quedan cartas en mano así que uff lo que nos ha hecho es dar otra boros con bock madre mía bueno pues tercera partida sale el rival y tenemos una mano muy buena es la mejor mano que hemos tenido en las 3 partidas jugada de primer turno aunque no la vamos a hacer anticriaturas de segundo anuncio de jugada de tercero y ya robaremos otra cosa más antes del quinto turno a clazot nos la vamos a quedar por supuesto como os digo vamos a ver con que sale el rival montaña pero por dios que está pasando hoy madre mía este es un mazo agresivo de verdad el inspector novato no va a hacer nada estos primeros turnos así que tenemos que salir con tierra girada y restauración de ganjo es la carta que queremos no porque es un poquito lenta y precisamente lento no es la palabra que define el mazo del oponente que es una monoret agro súper rápida de segundo turno es posible que tengamos que hacer la virtud de la perseverancia rojo negro pues nos acaba de humillar porque yo quería matarle una criatura y no tiene criatura en mesa que podamos matarle así que fijaos si hubiésemos tenido el 1 o 2 habríamos bloqueado y al no tenerlo no hemos podido vale pues vamos a jugar el inspector novato va a entrar su 2-2 prisa si juega esto al menos podemos bloquear ahí un poquito y volvemos a escrutar 1 despoblar fijaos despoblar es una carta muy buena pero no tiene pinta de que vaya a ser buena contra él es muy buena contra mazos de criaturas pero es que este mazo rojo negro agresivo sí puede que lleve alguna criatura pero fijaos si me lleva a sed de más una carta muy buena y que no ha visto nada de juego es increíble verdad una carta que prometía muchísimo y no se ha jugado en nada es increíble bueno entonces en el siguiente turno el 1-2 bloqueador nos viene bien vale vamos a utilizarlo para ahorrarnos aquí no es mucho pero nos ahorramos un par de vidas vale pues un par de vidas menos que perdemos si aguantamos los primeros turnos hasta que lleguemos a jugar el aclazot mejor vale pues mira otra tierra girada que nos viene de lujo para aprovechar este turno que si no quedaría un poco renqueante nos sobraría el mana así aprovechamos y necesitaríamos robarnos iba a decir una emperatriz errante es el mejor robo posible cuarto turno emperatriz quinto turno aclazot y podríamos ganar a esta roja negra agresiva que no ha jugado nada en el cuarto turno ha jugado tierra girada que tendrá vale agitador cacofónico vale es posible que él tenga criaturas iba a decir que tenga anticriaturas que nos mate en el aclazot creo que lo más inteligente es poner un token 2-2 es posible que nos la mate vale supongo que llevará chispas el oponente o lo que sea vale de momento no la mata y el escaparate de la oscura también está guay vamos a atacar primero atacamos primero a ver que hace el oponente voy a atacar primero a ver que hace sin darle más información porque si tiene una anticriatura si se lo gasta en esto sería una pasada vale no nos ha matado la emperatriz trante en su turno lo podría haber hecho así que entiendo que no no puede matarla vale aclazot es que mi duda es le ponemos un contador más uno más uno al aclazot para que sea un 5-5 vuela vínculo vital es que yo si lleva anticriaturas nos va a venir mal pero voy a jugármela un poquito contador sobre el aclazot si tiene anticriaturas directos que no les importa que no son chispas rojas aunque no debería no debería es un mazo como veis súper agresivo kumano contra kakazán agitador cacofónico sed de más en cuanto ataquemos la primera vez con el aclazot hemos ganado completamente la partida lógicamente además vamos a ganar él ataca un dañito un dañito vamos a bloquearlo con el 2-2 vamos a intentar preservar vivo nuestro aclazot a ver que es lo que tiene el rival puede que tenga la chispa que hace 5 de daño si la tiene pues enhorabuena bien no pasa nada el aclazot lo podremos recuperar más adelante se convierte como podéis ver en una tierra tiene más 4 más 3 si nos mataba el aclazot wow nos pega de 8 arrollando no pasa nada y nos quedan 9 vidas y ahora lo puedes sacrificar nos hace otros 8 daños o sea si ahora lo sacrifica nos hace otros 8 daños y nos quedaríamos a 1 no me digas que tienes una chispa en mano y con este manar rojo que te queda nos ganas tendríamos que haber bloqueado con el aclazot de hecho ahora que lo pienso y da igual que se muera el aclazot porque se moría su agitador ganábamos 5 vidas preveníamos 5 daños de su ataque tendríamos que haber bloqueado con el aclazot eso si no nos gana ahora ha perdido directamente claro ahí está o sea que vamos a jugar otra partida más venga va otra partida más en la cual tenemos una mano horrenda de todo tierras giradas espantosa esta mano pero es removal removal uff me la voy a quedar si el rival vuelve a salir otra vez agresivo vuelve a salir rápido una vez más por cuarta partida consecutiva que es el caso vamos a pasarlo bastante bastante mal me gustaría una tierra enderezada vamos a buscar tierra enderezada con la callejuela ensombrecida a ver si encontramos una llanurita o algo este aclazot va al cementerio y así podemos jugar la osificación de segundo turno sería una gozada y si no ya nos tenemos que esperar al despoblar en el cuarto turno que posiblemente sea tarde para ganar la partida vale si no juegan vaya top deck vaya top deck esa llanura enderezada como la estábamos necesitando vamos a cargarnos ya sin más dilación la defensora de la acción interior pero ya os digo que es posible que el rival ahora juegue dos criaturas al final de mi turno no, no tenía no me acuerdo como se llama la criatura hasta que son dos criaturas realmente el dar la alarma no es un dar la alarma pero parecido nombre humano y evangelista sanguínea la cual me encantaría exiliar pero no vamos a poder ¿qué necesitamos para el siguiente turno? necesitamos una tierra enderezada para poder tirar el despoblar y aún así tampoco es que nos vaya a servir demasiado porque esto va a dejar igualmente un token esto va al cementerio pasamos turno y como no robemos tierra enderezada el siguiente turno se nos va se nos va la partida porque este mazo ya sabéis como es ¿no? ¡eh! como mola esta esta funda ese protector de cartas yo lo llamaría reverso no sé por qué en Magic Arena no han querido llamarlo reverso porque son cartas ficticias no no son físicas llamarlo funda porque enfunda la carta o protector porque la protege no tiene mucho sentido en un juego físico en un juego digital quiero decir protector o sea protector reverso como por ejemplo a ver no lo han llamado reverso porque no han querido llamarlo reverso ¿vale? ¿qué hacemos? inspector novato y escaparate de la oscura el inspector nos da un bloqueador nos da de robar una carta adicional como decía antes el inspector novato es inmediato la ventaja que nos va a dar y la restricción y ganjo es demasiado lenta así que vamos a hacerlo de esta manera ¿vale? y el siguiente turno podemos tirar un despoblar que tiene que ser muy bueno para ganar la partida vamos a ver con qué ataca si mete el reclutador de moda en este turno madre mía doble evangelista sanguina es una locura que además nos va a dejar tokens hoy nos mata el bloqueador ¿vale? nos mata el bloqueador nos pega mucho un montón pega un montón vale barremos la mesa pero al siguiente turno estaremos otra vez igual ¿vale? porque vamos a dejar un token aquí y va a volver a jugar otra evangelista otra criatura o dos y encima esto se da la vuelta y sus criaturas pegan más ¿vale? eso es muy buena noticia para nosotros es muy buena noticia para nosotros porque se acaba de gastar otra carta más que no necesitaba para poner tres tokens que le vamos a matar con la ira de Dios que tenemos con el despoblar nos pega una barbaridad bajamos a 8 de vida se da la vuelta esto tierra de turno despoblar pero el siguiente turno ¿qué? el siguiente turno el rival tiene ya un 1-1 volador y va a jugar otras dos criaturas más probablemente otras dos o tres criaturas vete a saber ¿no? y encima pega dos necesitaríamos robar una tierra y hacer guarda del santuario ese sería un robo muy bueno ¡uy va! esta no me la esperaba tan agresiva tan rápida habría sido más comedido jugar una o dos criaturas antes de meter otro reclutador de Inmodana claro nos deja uno vale no ha habido suerte entre comillas no hemos robado la tierra podemos hacer esto no nos sirve tampoco ¿vale? porque romperíamos el encantamiento vamos a hacer ejemplar de serra es la jugada que tenemos que hacer y ahora la cuestión es si jugamos un bloqueador y nos quedamos con uno de vida o si jugamos escapate de la oscura y ganamos tres vidas una de la tierra y dos de morirse ¿vale? de la habilidad que le confiere el ejemplar de serra y además así ya nos aseguramos tener seis tierras para el siguiente turno si hacemos escapate de la oscura bloqueamos aquí nos pasan dos nos quedaríamos con uno de vida exactamente igual ¿vale? la historia sería la misma el problema es ese que la historia sería la misma ¿vale? imaginad que tiene otro caso del portal express no nos maté el ejemplar de serra inspector novato venga va es que ganamos las mismas vidas yo creo o sea nos quedamos básicamente igual otra llanurita por aquí qué pena no haber robado un removal de coste 1 por ejemplo o algo por el estilo si tiene cualquier otra cosa hemos perdido ¿vale? o sea es decir otro reclutador de Imodane pues hemos perdido pues nada bien jugado y esta victoria se la damos se la concedemos al oponente con hemos jugado cuatro partidas y las cuatro han sido Boros con Vogue ¿sabes qué? eso no me gusta mucho vamos a jugar una quinta partida a ver si no jugamos contra Boros con Vogue que estoy un poquito harto pues precisamente venía comentando en algún vídeo reciente que no sé qué pasaba que últimamente casi todos mis emparejamientos eran contra mazos de control llevaba como una semana jugando contra control me pongo a grabar hoy y todos los emparejamientos contra Boros con Vogue vamos a ver esta mano nos la podemos quedar me la voy a quedar porque robamos carta extra con el inspector novato el mazo lleva bastantes tierras llevamos en total bueno llevamos 24 tierras no son tantas me la voy a quedar igualmente fuerza un poquito ¿vale? obtenemos la carta extra de la ficha de pista y llevamos muchas cartas que nos permiten buscar tierras adicionales entonces bueno yo creo que yo creo que podemos arriesgar a ver si robamos esa tercera tierra antes del tercer turno con este robo extra y como digo tenemos bastantes posibilidades oh azul blanco milagro voy a jugar tierra girada este turno el rival pensaba que éramos una Boros con Vogue por supuesto pero no lo somos y este anuncio de la boda es que es muy bueno contra control hay que quedárselo lo dejamos en el top y además lo podemos jugar al siguiente turno es muy bueno el anuncio de la boda es una carta que tú juegas de tercer turno pero no es azul blanco de control es otro mazo agresivo la buena noticia es que podemos bloquear la otra buena noticia es que yo creo que no debemos bloquear con el anuncio de la boda esta cosa sino que debemos eliminar todas sus amenazas lo antes posible es una Banned Poison es un mazo que se basa en jugar criaturas y luego protegerlas entonces o darles más ataque o jugar la Putredotisa venerada y siempre que les haga sus objetivos a sus criaturas recibes contadores de veneno y no me lo puedo permitir siempre que un hechizo le haga objetivo vale tenemos que jugar esto es que me da mucha rabia no poder jugar la Emperatriz Arante este turno es una pena jugaremos anuncio de la boda supongo y luego Emperatriz Arante como no es un hechizo cuando exile su Putredotisa pues no nos costará contadores de veneno vamos a buscar llanura que es lo más importante ahora mismo de las llanuras y vamos a jugar anuncio de la boda obviamente no atacamos porque nos bloquearía y ya está y nos quedamos bloqueando nosotros vale siguiente turno Emperatriz Arante nos acaba de contrarrestar el anuncio de la boda lo cual por mi encantado estoy muy contento con este counter porque el anuncio de la boda es muy bueno pero es mucho mejor la Emperatriz Arante para cuando él nos ataque claro que si tiene otro contrachizo y nos contrarrestar la Emperatriz Arante ya no va a hacer menos gracia color reptante de acuerdo y si ataca bloqueamos o sea es clave muy importante que no te meta el primer contador de veneno ganar vidas es un poco irrelevante o sea el ejemplar de ser ahora mismo no es importante por eso si tiene otro contrachizo la Emperatriz Arante no sería nada buena voy a buscarme un pantano para tener el primer pantano bueno ya tendríamos los dos manas negros que el mazo necesita y la cuestión es si hacer ejemplar de serra que nos da un bloqueador bastante decente o quedarnos enderezados para hacer Emperatriz Arante creo que no yo creo que voy a jugar el bloqueador podríamos haber hecho ejemplar de serra y luego haber jugado la tierra desde el cementerio pero las vidas no importan así que no es que sea un error grave es un error yo creo pero no es grave 24 vidas como si tenemos 300 él nos va a intentar ganar con contadores de veneno de momento quiero conservar unos poquitos bloqueadores fijaos que estamos ya en 5 tierras posiblemente subamos a 6 tierras el siguiente turno y podemos incluso jugar la virtud de la perseverancia no es muy buena ahora mismo que no tenemos criaturas en el cementerio y es probable que no tengamos demasiadas criaturas en el cementerio pero no quería exponer mi Emperatriz Arante teniendo bloqueadores a ver el rival al final de turno está pensando creo que tiene robacartas pero es proliferar y como aún nos la sube a la mano como aún no tenemos ningún contador de veneno por cierto nos va a poner el primer contador de veneno son malas noticias pero nosotros podemos hacer Emperatriz Arante sobre todo si se gira libero que era el corruptante ya sé que deja otro token pero podemos bloquearlo a su vez al siguiente turno y ya tenemos el primer contador de veneno por tanto ya estamos expuestos a los proliferar me gusta bastante la idea de ir bloqueando que nos sube otra vez la ejemplar de ser a la mano vamos a hacer tierra de turno desde el cementerio vamos sacando tierras del mazo eso también es bastante positivo y vamos sumando tierras las vidas como os decía antes pues son bastante irrelevantes que nos la vuelva a subir a la mano bueno él va gastando balas de acuerdo cada vez va teniendo menos posibilidades cada vez que va gastando una carta de la mano y si nos deja al final con dos o tres contadores de veneno pues tampoco pasa nada por cierto tiene dos, tres tiene tres Painlands wow carga de ácaros esta no me la esperaba nos ha puesto dos tokens adicionales tiene tres Painlands que le han hecho bastante daño por tanto nosotros podemos ganar en muy poquitos ataques esta partida esto es un artefacto por cierto Loran los mata así que el siguiente turno podemos jugar Loran y Emperatriz cerrante las dos cosas por cierto el contrahechizo funciona es a menos que pague dos más y si tengo tres contadores de veneno ya se convierte en un Hard Counter ya contra esta de verdad no puede atacar no puede atacar con la Putra de Otisa es su principal Baza por eso no ha jugado nada vale, perfecto y aquí el Despoblar nos beneficia más a nosotros que a él quiero la séptima Tierra para poder hacer doble hechizo este turno podemos hacer Despoblar también difícil decisión en este momento realmente no necesitamos esa Tierra ahora mismo voy a jugar Tierra desde la mano es claro que no haya atacado es un buen momento para el Despoblar demasiado bueno como para no hacerlo si a mí lo pasa tiene cartas que dan indestructible y esto destruye no lo voy a hacer vamos a gastar mana incolor de por aquí mana negra de por aquí vamos a matar un Nácaro y vamos a jugar un Anuncio de la Boda de momento conservamos un poco la posición en mesa seguimos con un solo contador de veneno es que es lo que digo si tiro el Despoblar y le da indestructible a la putra de Otis y se queda en mesa estaría bastante feo de momento mientras no hagamos objetivo a sus criaturas creo que vamos bien mientras tenga dos cartas de mano mira es que no merece la pena arriesgarse vamos a hacer un Anuncio de la Boda que posiblemente el contraer este me huelo y entonces él tendría tres atacantes nosotros tenemos tres bloqueadores con el bloqueador de Anuncio de la Boda serían cuatro y quizás podríamos empezar a plantearnos el atacar incluso voy a atacar con el ejemplar de Serra y conservamos tres bloqueadores para sus tres atacantes es que así metemos un poquito de presión trece vidas tiene muchas Painlands está recibiendo muchos daños de las tierras veis tenemos tres bloqueadores creo que es inteligente como lo acabamos de hacer creo a lo mejor no no lo sé vale a ver que dos cartas tiene en mano a lo mejor tiene otra carga de ácaros no suelen llevar más de una o dos una o dos copias como mucho de carga de los ácaros al menos hasta donde yo sé wow con esto podría habernos puesto tres contadores de veneno haciendo objetivo a sus propias criaturas pero ha decidido quitar los tres bloqueadores con lo cual nos comemos tres contadores de veneno adicionales vale no está nada mal por su parte no me la esperaba la verdad y Colmena de Skrell que tampoco es que sea el fin del mundo vale pues yo creo que como tenemos bloqueadores vamos a volver a atacar con estas dos dejamos tres bloqueadores completos jugamos escaparte de la oscura tierra desde el cementero las vidas dan igual sacamos otra tierra del mazo y tenemos la emperatriz arante que podríamos jugar ya mismo right now y exiliarle la putredotisa venerada posiblemente tenga algo con lo que pueda protegerla vale pero si lo hago ahora si lo hago ahora posiblemente no sea ninguna tontería vale porque a lo mejor lo pillamos con una sola carta de mano y justo esa carta no le sirve y si es algo pues mira ya se lo hemos quitado ya lo sabemos que lo tiene además le exilemos la putredotisa sin hechizo vale solamente pone contadores de veneno cuando es un hechizo el que hace objetivo vamos a ver cuál es la última carta de su mano y jugamos otro bloqueador más a ver si hemos acertado o no hemos acertado con esta emperatriz arante lo hemos hecho ahora simplemente para darle menos probabilidades de que haya robado algo bueno esta es la carta principal con la que gana tenemos cuatro contadores de veneno ya nos podría llegar a ganar yo creo que ya no con solamente ocho de vida porque el siguiente turno estos no pueden bloquear los ácaros entonces ocho de vida nosotros pegamos bastante para el siguiente turno contador más uno más uno de la emperatriz arante a alguna criatura que no pueda bloquear y además que tiene tres painlands es que está recibiendo mucho daño con las painlands esto le hace un daño por turno también que no lo había tenido en cuenta wow sí que lo tenía tenía otra otra marcha la niebla envolvente que podría haber utilizado para haber sacado de juego otra de sus criaturas y ponerme otro contador más de veneno por cada objetivo que hace esto pero está el top deck o sea está el top deck le quedan ocho de vida robamos carta claro en lugar de esto también por cierto le mata a la putredotisa pero le quedan siete de vida seis de vida al siguiente turno ah bueno tienen vínculo vital por cierto sus criaturas porque tenemos tres contadores de veneno pero se ha robado una tierra y por tanto ya está perdido no puede atacar porque no tiene ningún ataque bueno podríamos hacer doble block a la putredotisa y matársela y nos da turno con lo cual aquí hemos ganado la partida además le vamos a quitar la putredotisa que es la única que puede bloquear de sus criaturas y se acabó ahora sí y victoria wow muy sufrida vaya vídeo vaya vídeo todo mazos agresivos de unos u otros tipos pero todos mazos agresivos y y no sé me gusta mucho este mazo me parece que es muy bueno contra control como va os estaréis preguntando contra control va bien porque tiene elementos bastante buenos como no hemos visto ni un solo mazo de control midrange es un paseo vale o sea los mazos lentos pero de criaturas es un absoluto paseo porque tienes montones de anticriaturas pura ventaja de cartas por todos lados y es que los sobrepasas cualquier mazo que sea la típica Golgari midrange o cosas de ese estilo es que las humillas completamente los mazos rápidos agresivos si sales tú sueles ganarles si salen ellos te pueden ganar fácilmente lo hemos visto por ejemplo una monorred de esas locas o una Boros Convoke o lo que sea y los mazos de control quizás sean pues hombre no son tu mejor emparejamiento pero aún así tienes bazas para ganarles esta es al 50% es un mazo muy recomendado muy recomendable hay muchas versiones de blancas negras muchas orthop de control por ahí esta es más bien midrange más que de control porque lleva demasiadas criaturas y todo esto las hay más de control menos de control esta es de las de menos de control yo diría casi que es una orthop midrange más que de control pero se pueden montar de hecho en un futuro próximo os traeré una de Princeworkers o sea de Princeworkers con Kaya que no la he traído todavía al canal y hay que traerla un día de estos próximos así que os la traeré así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego